Damos la bienvenida a la doctora Almanely Rodríguez Alcocer, ella es médico especialista de medicina interna, egresada del Centro Médico ABC de Ciudad de México, médico cirujano, egresada también del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, tesorera del Colegio de Medicina Interna, afiliada Ciudad Victoria, Tamaulipas y editora de libros de pie diabético, cómo evitar amputaciones 2010, editorial Alfil, coautora de diversos artículos y capítulos del libro. Ella también es encargada académica de rotación de medicina interna de médicos internos de pregrado del Centro Médico ABC y gerente de educación médica de Paracelsus, SADCB de 2015 a 2018. Doctora Almanely, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este curso de educación continua y bueno pues usted nos va a dar el tema diagnóstico del pie diabético. Muchísimas gracias. Hola, pues buenas tardes, mucho gusto. Yo les voy a dar el diagnóstico del pie diabético, enfoque desde el internista. Hola, muchas gracias tanto al doctor Juan Ramón como a los organizadores del evento por invitarme a dar esta conferencia. Y bueno, pues este es el libro que editamos junto con el doctor Jorge Rodríguez y con el doctor César Ochoa, Manejo Integral del Pie Diabético y Cómo Evitar Amputaciones. Este fue en el 2019 y pues bueno, lo ideal sería jamás llegar a las amputaciones en el pie diabético. Entonces, hay que tener en cuenta que cada 20 segundos se realiza una apuntación por pie diabético en el mundo. Esto es el impacto de lo que tiene este pie diabético. Y la mortalidad comparativa a 5 años de apuntación con varias neoplasias. Aquí la comparamos con varias neoplasias como por ejemplo cáncer de próstata, cáncer de mama. Y pues es como el pie diabético es un marcador de mortalidad con la misma importancia que vemos en esta gráfica del cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de páncreas, que es el que tiene más mortalidad. Y las medidas de detección, tratamiento oportuno son los que nos debería llevar a jamás tener este tipo de mortalidad con las amputaciones, del 50%. Este es un estudio que se hizo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Salvador Solviral, de 631 pacientes, entre el 1988 y enero de 2012, se incluyeron 608 pacientes, de los que 420 eran pacientes apuntados y 184 pacientes no apuntados. La comparación de los predictores, cabe destacar que viene siendo la edad, la escolaridad, tabaquismo, la glicemia, la educación de la diabetes, la hipertensión. Y vemos aquí que los pacientes que no terminaban amputados tenían una mortalidad del 6.6%, mientras los que ya tenían la amputación, el 66.5% de mortalidad. Entonces, una apuntación es prácticamente más del 50% de la mortalidad de ese paciente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sí estamos, las batallas contra las complicaciones sí las estamos ganando, pero la guerra en sí de la diabetes no la estamos ganando. Por ejemplo, hemos tenido una disminución de las complicaciones en infartos, muertes por crisis hiperglucemica, EBCs, amputaciones, pero no hemos ganado la guerra. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la alta disidencia de diabetes y el incremento en la carga asistencial. Cada vez se diagnostican más personas con diabetes, también más exposición global de diabetes, a pesar de que tenemos muy buenos tratamientos farmacológicos, también disminución en los índices de complicaciones como vimos anteriormente. Entonces, la diabetes es un grave problema en México. Es la primera causa de insuficiencia renal, ceguera y de amputaciones no traumáticas. Y no solamente estamos hablando de las complicaciones, sino también de cuánto se está gastando. Los pacientes que tienen pie diabético, pues están entre 30 mil y 60 mil dólares el costo de estos pacientes. Ahora, las medidas preventivas. ¿Qué vemos con las medidas preventivas? Primero, hemos visto que los pacientes, las medidas preventivas de no realizar medidas preventivas en un 46%, o sea, no estamos haciendo nada para evitar estas complicaciones. La revisión de los pies que se debe de hacer en cada consulta de un paciente diabético, se tiene que revisar los pies. Solo lo están haciendo el 20%. La revisión dental, todo, también. No se está haciendo nada. Entonces, nuestras prevenciones están totalmente olvidadas en los pacientes diabéticos. Entonces, ya se han hecho estrategias, ya se han hecho a nivel de gobierno varias estrategias de impacto para el control y prevención de las complicaciones de diabetes y, sobre todo, de la prevención y el control del pie diabético, que viene siendo crear conciencias, tanto para los médicos como los pacientes, establecer niveles de intervención, programas educativos, educar a los médicos como ustedes, a todo el personal de salud, en checar los pies de los pacientes, en prevenir llegar a las úlceras y a las amputaciones. Entonces, ¿qué viene siendo? Que las guías y el equipo multidisciplinario, entre los médicos, las enfermeras, los cirfanos, especialistas, pues sí disminuye costos. El seguimiento de las guías sí mejora la esperanza de vida, sí hay una mejor calidad de vida, reducción de incidencia de complicaciones, mejoría en referencia oportuna. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en el primer nivel de atención? Revisar el pie diabético. En cada consulta, si tenemos un paciente que es diabético, se debe revisar su piecito. ¿Qué vamos a ver? Vamos a evaluar la piel, cómo está hidratada, si tiene infección, si tiene micosis, algo de bacterias, cómo están las uñas, si están bien correctamente cortadas, la temperatura, las fisuras entre los dedos, las zonas de perqueratosis plantar, si tiene edema, el llenado capilar, la presencia de pulsos, los tibiales, el pedio, el peroneo, la evaluación del monofinavento y el diapasón. Si no contamos, bueno, si no contamos con monofinavento y el diapasón, pero pues tenemos todos otros que estos se pueden hacer con solamente ver al paciente y tocar al paciente. Y ya una vez que vemos y revisamos el pie del paciente, vemos, ¿existe alguna úlcera o lesión sospechosa? No, lo seguimos viendo cada consulta. Si existe, hay que mandarlo al segundo nivel de atención. Entonces, ¿qué viene siendo? Lo que tenemos que hacer es reducir las úlceras y las amputaciones en el pie diabético en México. Y todo esto depende tanto de los pacientes y de todo el personal de salud, de su autocuidado y de la atención que le estamos dando a los pacientes. Ahora, todos tenemos el concepto de que un pie diabético es cuando ya se ulceró, o ya se amputó, ya se quitó un dedito o algo. Pero, ¿por qué este es el concepto que tenemos que cambiar? Viene siendo una úlcera en el pie de un paciente con diabetes. Es el desenlace de una mezcla de varios factores de riesgo estables como neuropatía periférica, enfermedad arterial periférica, deformidades en el pie, insuficiencia arterial, trauma y menor resistencia a la evasión microbiana. Todo esto se ve en cada consulta y vamos a evitar llegar a las úlceras y llegar a las amputaciones. Entonces, cada paciente que tiene un pie y que es paciente diabético es un pie diabético. Es un pie que puede estar en riesgo. Es un pie que tenemos que ver si tiene desde los primeros síntomas y signos que viene siendo alteración en la sensibilidad, ver con el monofilamento, con el diapasón, alteración en sensibilidad más vasculares, ver si tiene alguna enfermedad arterial periférica para evitar llegar a las úlceras y evitar llegar a las amputaciones. Entonces, un pie diabético no solamente son estos dos pasos, sino también es todo paciente que tiene diabetes y sus piecitos hay que revisarlo. Entonces, vamos a ver los factores de riesgos. Los pacientes con neuropatía. Esto es con la sensitiva distal. ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos tipo 2? El 50% va a tener neuropatía. El 20% de los diabéticos tipo 1 va a tener neuropatía. Y representa el 75% de todas las neuropatías diabéticas. La neuropatía es una patogenia muy compleja que tiene que ver con factores como la glicemia, el tabaquismo, el peso corporal, los triglicéridos, hipertensión, estatura del paciente. ¿Y qué pasa? Pues el involucro de todas las fibras sensitivas gruesas que viene siendo en pérdida de la sensibilidad, que es la que nos va a proteger de cuando el paciente no sienta, cuando se tuvo una herida, tiene ya una llaga y puede caminar sobre la úlcera sin sentir dolor. Entonces, lo que tenemos que ver es ver la anatomía y cómo está nuestro paciente en cuestión de su piel. Ajá, si cómo está su barrera, si está lábil, si cada vez se está cortando más porque ya no siente. Ajá, ver si tiene dedos en garras, pie en cabo, callosidades, que todo eso también puede dar la neuropatía porque el paciente ya no siente y empieza con estas alteraciones. Este viene siendo el pie cabo. Ajá, y vemos aquí en las flechas que es donde el paciente apoya y es donde se empiezan a formar las callosidades y después de las callosidades empieza a formarse la úlcera o algunas infecciones. Los dedos en garra también, ajá, donde se están las flechas es donde se apoya más el paciente, no lo siente y las callosidades y la úlcera. Ahora, la enfermedad arterial periférica. Esta viene siendo una oclusión arterial aterosclerósica de las extremidades inferiores, pero inmediatamente en arterias pequeñas por debajo de la rodilla. Entonces, un paciente que tiene diabetes tiene cuatro veces más posibilidades de desarrollar enfermedad arterial periférica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Diagnosticarlos a tiempo y tratarlos a tiempo para evitar las aputaciones porque en estos pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, del 10 a 16 veces es el riesgo de tener amputaciones y de que la úlcera no va a sanar. Lo que tenemos que hacer es, como todo, tratar de controlar la glicemia del paciente, ver si tiene algún tipo de epidemia, ver el daño endotelar asociado también a su hipertensión arterial sistémica. Entonces, todo es en el control de la glicemia del paciente. ¿Qué viene siendo aquí? ¿Qué pasa? Un paciente empieza a descontrolarse de su glucosa. ¿Qué va a pasar? Automáticamente nos va a llevar a enfermedad arterial periférica en varios pasos. Primero, va a incrementar lo que viene siendo el fibrinógeno, la densidad plaquetaria, un estado protombótico y nos lleva a enfermedad arterial periférica. Igual, la hiperglicemia nos da dislipidemia heterogénica y nos da enfermedad periférica y también una disfunción endotelial con varios factores proinflamatorios a enfermedad periférica. Entonces, hay que controlar, no solamente checar a los pacientes en sus pies en cada consulta, sino también hacer énfasis en una glucemia adecuada. ¿Qué es lo que todo nos lleva? Aparte de la diabetes, todo, si nos descontrolamos en cuestión de la enfermedad arterial periférica, la neuropatía, tanto sensitiva como autonómica, todo nos lleva a que el paciente va a desarrollar un pie con un callito, un pie con una úlcera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver el control de la glucosa, de la presión arterial, de los lípidos. Ver si el paciente fuma, pues insistirle en dejar el tabaco, el peso que sea el adecuado. La falta de cuidados, pues ver cómo se está cuidando el paciente su piel en los pies. Entonces, si se coloca crema aumentante, si coloca talco entre los dedos, si el cazado es al adecuado. Y lo más importante es, una vez que detectamos el callo, ver y tratar estos callitos, ver y tratar cómo está el paciente. ¿Por qué? Porque esto es inmediatamente el paso previo hacia la úlcera. Entonces, lo que viene siendo la hiperkeratosis, que vienen siendo los callos, incrementa 11 veces el riesgo de desarrollar una úlcera. Este es un paciente que evidentemente tiene callos y son justo en las zonas que tiene más apoyo el pie. Y es un indicador de que está muy mal la distribución de la plantar del paciente. Y pues traduce en que el paciente es seguro, muy probablemente tenga una neuropatía, por eso ya no siente estos puntos de presión. Y posteriormente vemos cómo se forma la hiperkeratosis. Se va formando hasta el momento en que empieza a formarse la úlcera y esa úlcera se puede infectar. Ahora, las úlceras, que viene siendo el estado al que no debe de llegar ningún paciente. Si llega el paciente a una úlcera, es que algo falló. Algo falló a nivel del primer nivel, a nivel del segundo nivel, de todo, desde el médico, la enfermera, todos fallamos en que el paciente llegó muy mal a la úlcera. Algo, alguien pues no cuidó bien y también pues a lo mejor el paciente no se controló bien su glucosa. Entonces, esto es la presencia de neuropatía altera la capacidad de recuperación del tejido. ¿Qué pasa? Pues está la callosidad, el trauma que está constantemente repetitivo, hay una inflamación, la necrosis y esto lleva a la ulceración. Y pues lo que pasa es que una vez en la ulceración va a haber más colonización bacteriana y formación de biofims y es cuando estamos hablando de una úlcera que está infectada. Esto es ya la etapa con una úlcera del paciente. Y esto quiere decir que el paciente tiene 85% más posibilidades de una amputación. Cuando ya forma úlcera, el paciente muy probablemente vaya hacia amputación. Si no es que solamente el 35% de las úlceras van a cerrar en dos meses. El resto no cierra y el resto se va a amputar. Entonces, es muy grave ya tener una úlcera. Y también, lo más importante, un paciente que es diabético, que ya tiene una úlcera, tiene 50% mayor riesgo de morir en comparación con otra persona sin úlcera. Por eso es muy importante identificar a los pacientes y evitar que lleguen a las úlceras. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos a un paciente diabético? Pues vamos a examinarlos. ¿Qué vamos a ver? Primero va a ser la valoración dermatológica, la valoración musculoesquelética, neurológica y vascular. Son cuatro pasos. Tanto de la dermatológica, pues viene siendo ver cómo están las barreras de la piel, si es una piel bien hidratada, cómo está a nivel de, entre cada dedo, si hay algún tipo de lesión. Ver si hay un, áreas con mayor riesgo de ulceración, que viene siendo, estos son los puntos de apoyo más comunes, donde hacen más callosidad de los pacientes. Y ver si hay humedad, si hay fisuras, los callos, también si hay micosis plantar, maceración cutánea, el color y la temperatura. La micosis unguial, las uñas con cliptosis, cirosis cutánea, insuficiencia venosa y edema. Eso vamos a ver en la valoración dermatológica. Ahora, en la valoración musculoesquelética, vamos a ver cómo está el apoyo de los pacientes, cómo está apoyando, dónde están las callosidades, si tiene algún tipo de, ya de malformación. Por ejemplo, talovaro, genuvaro, talovalgo o genuvalgo, si tiene algún espolón calcaño. Todas estas y sus variantes, pues, condicionan a que los puntos sean anormales de presión y los pacientes desarrollen zonas de riesgo de hiperkeratosis y, aparte, ulceraciones. Mientras que la valoración neurológica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este con la sensibilidad del monofilamento, vamos a ver en los cinco puntos cómo está la sensibilidad del paciente. Ajá. Estos son los puntos más que se tienen que revisar, estos, y ver si tiene la sensibilidad o no. Si ya está perdida, quiere decir que, pues, se tiene un avance de neuropatía del paciente y hay que cuidar ese piecito porque es de los que se va a desarrollar callosidades y, posteriormente, ulceraciones. Ahora, la valoración vascular. ¿Tienen alguna alteración por enfermedad arterial periférica? En esto vamos a palpar los pulsos pedios y tibial, como muestran en las imágenes. Y la medición del índice de tobillo-brazo, es también muy, es una gran herramienta para valoración vascular, que lo normal es entre 0.9 y 1.3. Si alguien no se acuerda de las fórmulas, estas son, se tiene que hacer, pues, con un ultrasonido y con el manguito. Y lo que tienen que recordar es ver en cada consulta de su paciente diabético es el pulso pedio, la búsqueda de humedad interdigital, la búsqueda de hiperkeratosis y la revisión del casado. Esto es lo que nunca debe faltar. Ya está bien si no tienen el monofilamento o el diapasón. Pues, ver estos cuatro pasos, es lo que no debe faltar en la consulta para no llegar a las úlceras y a las amputaciones de los pacientes. ¿Qué tenemos que ver? Pues, hay varias escalas que son las que utilizan los cirujanos, ya para ver cómo está el estadio de un paciente con pie diabético. Y, por ejemplo, tenemos que el pie normalito, sin ninguna alteración, y tenemos el pie con alto riesgo. Si ven, hay una malformación, ya hay callosidades, y este es el estadio 2 de alto riesgo. El estadio 3 ya es una úlcera. El estadio 4 ya es un pie infectado, 5, el pie necrótico, el pie sin posibilidad de salvar. Entonces, si ven, no es nada del estadio 2 al estadio 3 para el pie con una úlcera. Y ya hemos visto que el paciente ya con un pie con una úlcera, pues, tiene más del 50% de mortalidad en los siguientes años. Entonces, no hay que dejar que el paciente, primero, no pase al estadio 2, y segundo, no tenga una úlcera. Este es de las escalas que más utilizan los cirujanos para ver, pues, las características y el riesgo de una úlcera de los pacientes. Y vemos como también en las imágenes, la neuropatía sensitiva, la enfermedad arterial periférica, todos son que nos llevan a los estadios y el porcentaje de riesgo de úlcera mayores, que viene siendo el color rojo. Y la neuropatía sensitiva, sin las enfermedades periféricas o la historia de complicaciones, ya es un paciente que, pues, se tiene que estar cuidando, por eso es una clase 1 y que, pues, aún tiene 4.5 de riesgo de úlcera. ¿Por qué? Porque son los pacientes que ya no van a sentir y se pueden ahí lastimar o formar callosidades. Entonces, en conclusión, ¿qué hay que ver? Pues, hay que ver cómo está el paciente, ver si tiene bajo riesgo, riesgo moderado, alto riesgo. Y lo que vamos a hacer es que no lleguen jamás a las úlceras o ya cuando tiene las callosidades, actuar con el tratamiento adecuado y aparte de controlarlo muy bien su glucosa. No sé si quieran pasar al final de la presentación porque sigue tratamiento para ver las preguntas al final. Y, bueno, vamos a entregar su reconocimiento. Permite primero entregarle a la doctora Almanely Rodríguez Alcocer. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Un fuerte aplauso.